Joder, vaya laguero, pero disparale hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero que tío bato lo ha dado, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. Hola, buenas a todos, aquí está Kevin Clay, aquí estoy yo, informe, en esta serie de doble de tres equipos con informe, vamos a ver que sucede aquí en Yemen, chavales, bueno, pues ya veis, la verdad es que enfrente tenemos unos nivelillos de full, aunque ya sabéis que esto está grabado en el editor de vídeos y no está grabado en directo y pues, mira esta que buena, pegamos un salto con el misil y nos lo cargamos, pues eso, que ya sabéis que no podéis hacer mucho caso de lo que es el escudo del legado, el nivel sí que dice bien el nivel, pero a veces igual la gente está en el quinto legado, nivel 15 y se lo pone como que está en el primer legado, pero es un quinto legado, ¿entendéis? Así que no hagáis mucho caso de eso, el caso es que aquí ya vamos 3, 0, 1 y este que le dispara, fijas con la franca, dos veces, tres veces, ¿a qué hago aquí? No me entero de una, pero lo matamos, increíble, increíble esto, y ahí ve, bueno, esta va a ser de francotirador, como podéis ver, con la dragon, y este se quiere dar a la fuga, me disparan por la espalda, oh no, me mataron con la fal, con la fal, me mataron, a informe, con la fal, es que no puede ser, eh chavales, a informe con la fal no le gusta nada que lo maten, ya lo sabéis, bueno pues, ya sabéis, podéis echar un ojo en descripción, hay un enlace para ver muchos más vídeos de esta serie de duelo de tres equipos con informe, están bastante interesantes las partidas, y aparte pues, no solo me vais a jugar a mí, siempre vais a jugar a alguien más, mirad ese ahí, cuidado que le pego un francazo, demasiado tarde, pero insistimos, a ver, ¿dónde está? ya se dio la fuga, ya se dio la fuga, pues vamos a por él, y bueno, pues aquí estamos en Yemen y estamos jugando con Kevin Clay, sí señores, Kevin Clay, a ver, que hay un franquista por ahí, eh, mi madre, aquí muere la gente a tope, eh, el de la fal, que voy a matar otra vez con la fal, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, pues ya vemos el escudo, lo vamos a pillar en pelotinas, ya lo mató Kevin, ¿dónde vas? que estoy aquí con el escudo, y jing, que te pillen bolingas, eh, no contaba conmigo ese, ahí iba detrás de Kevin Clay, y toma por el ojete, bueno pues, eh, ahí hay uno, vamos a por él, dos, 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 con el escudo, los vamos a joder vivos, pero me matan, increíble, el escudo de este, ese es como quien no lo llega, ¿sabes? es, eh, el de la fal, me volvió a matar, me estoy empezando a enfadar, al final me pondré la fal, veréis, mira, mira, francazo, eh, que mato los escaleras, mate el primer escalón, mate el tercero, eh, que mata Kevin, bien, bien, lo mato a Kevin, no hay problema, mata a todos Kevin aquí, no pasa nada, yo soy un mero espectador de la partida, excelente, excelente, por aquí haciendo el mono, tiramos la granada por ahí al respawn, pero, están, en la parte del frontotirador, no sale la ferroja, ahí arriba, ahí están, vamos a por ellos, la coña es cuando la gente está y dispara desde aquí, aún así se quedan, no sé, muévete, porque sabes que va a ir a por ti, o sea, a mí no me mataste, es que te creen, que no va a ir a por ti, es que, claro, si creen que juegas como ellos, a escapar, y yo no, yo juego a, buscar y matar, a mí me gusta, si veo un tío, intentar matarlo, no, escapar a por ahí, porque no estoy bien situado, porque no estoy en el sitio ideal para matarlo, no, yo si veo un tío, voy a por él, y a este le pegamos un francazo a la cabeza, como pudisteis ver, eh, que está en la matriadora ahí alguien, ya lo mata Kevin, ay no, ¿quién está en la matriadora? ¿qué dices? vamos a por él, vamos a por él, mira, 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 ah, yo lo mató Kevin, francazo a la cabeza, ay no, fue uno desde arriba, del equipo amarillo, cuidado, cuidado, que está arriba con la franca, en la torre, en la torre está, yo voy aquí por el misil, eh, me van a matar, no, puedes, no puedes, no puedes, desgraciad, te vas a comer el misilazo, eh, a ver, a ver, mira, 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 ¿dónde va, dónde va? no estoy en un buen sitio para el misil, está en un sitio muy estrecho, muy cerrado, ahora sí que estoy ahí bien situado, toma un regalo, y muere con el misil, me mata por detrás, con la ata, el otro, pero bueno, al que le tenía ganas era el otro, por estar ahí en duelo de tres equipos, campeando en la torre, aunque lo hagas en duelo de equipos, vale, que son diez personas las que hay, pero, si estamos seis nada más, y se va uno para una torre, es que ya te aburres mucho, sabes, encima a pillar cacho ahí, a pillar, eh, cuando se disparan dos entre sí, pues disparar el colafranco y pillar, pillar la muerte, de aguilillas lo sabe, por eso fui a por él con el misil, como un auténtico loco, no me gusta a mí este tipo de aguilillas, a ver, a ver, qué es lo que pasa aquí, bueno, ya veis que vamos ganando, catorce, seis, nueve, bueno, vamos ganando a los que más de cinco, ahí veis, ahí está, otra vez el tío con la, con la francotiradora de cerrojo, es que ese está a eso, sabes, a hago respawn, y venga, la fiesta de, del campismo extremo, del camperismo total, del IKEA, ahí, de, ya lleva los modos del IKEA y todo, para donde va a estar con la franco, también lleva, mira, míralo, es que eres tú, tú, no me en tu casa no lo sabes, y mira lo que le hago con el tíbol, mira lo que le digo yo, mira, ¿quieres el tíbol? pues míralo tíbol, mira, 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 es que matíbol, aprenda a jugar con las armas normales, coño, y mira este, que dice, uy, uy, no la anduvo cerca, eh, vamos a ver, ya pasa, pillín, escapes, es que hago en la hostia, pero por los polos todo el tiempo, eh, si no le llegaba la seta para apretarla, pero al final subió por ahí, no sé por qué, y aún así no le doy, bueno, mister larga, come on, come on, lager, venga, lagerman, de lagerman, de lagerman, de lagerman, viene este, pero hasta la con, pero me vas, piquín, vas a morir, tío, venga, vamos a poner la pala otra vez, bueno, pues ya veis, esto ya se acaba, chavales, húndelo por equipos aquí, con informe a tope, eh, venga, para adentro, muy bien, muy bien, a tope, chavales, mira, 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 que lo pillamos en el aire, que dice, voy a por ti a tope, vas a morir, mira, mira, que me mete la granada, buah, eso no, no, mira, que limita esa de que salve en esa granada, incredible, incredible, lo de las granadas es aleatorio en este juego, sabes, es una tómbola, una te va a matar desde 40 metros, la otra no te va a matar en el puto lado, sabes, no sé por qué, pero está más mal hecho la madre que los parió, que podían corregir las granadas, tío, tígas una granada, a 10 metros de un tío, tiene que morir, coño, a ver qué va a ser esto, otra cosa ya es la venganza, supones que las granadas maten bien, mira, este muere, hombre, mira, dice que acaba la partida, pues eso, supones que maten bien las granadas, pero con la venganza que no maten tanto, porque la venganza es una asquerosidad, pues nada, chavales, ya sabéis, en descripción tenéis para ver más partidas, 2 de 3 equipos con informe, muy buena, aquí jugamos a tope, como podéis ver, y ya sabéis, like favoritos, suscribiros para más vídeos, como digo siempre, chavales, a viciar.